Sí, para disfrutar un poquito, y el chiste lo cuenta la senadora Clara López, quien después de una gran reunión al interior del Pacto Histórico, pues han estructurado un plan de control para evitar la corrupción. Miren a la senadora Clara López, la madrina de Olmedo López. Este seminario también se pronunció de manera rotunda en contra de todos los hechos de corrupción que han sido denunciados en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y que nos hemos propuesto estructurar un plan desde la bancada de control y protección y prevención frente a hechos de corrupción, porque definitivamente tenemos que actuar y hacemos la solicitud a los órganos judiciales que actúen con diligencia, con contundencia y que nosotros estamos todos reunidos y organizados para ser un frente en contra de la corrupción en nuestro país. Senadora, ¿en qué consiste este plan? ¿Habrá una comisión especial que se va a hacer un puesto de vigilancia? Sí, efectivamente toda la bancada se está constituyendo en una vigilancia preventiva y también en escucha de denuncias de manera privada para que la gente no tenga ninguna razón para temer en hacer sus denuncias y desde luego actuaremos contundentemente llevándolas a la justicia y actuando preventivamente. A mí la verdad la oficina de testigos y un rostro que está montando Clara López y su gente me da un fresquecito ¿Ya recuperamos el país, Juan Carlos? Para mí la señora Clara López, a mí no me cae mal ni me parece bandida ni nada que ya sea la responsable de que Olmedo López con una cara de pendejo de curita la engañó y la enredó eso ya qué culpa tiene uno. Usted nunca en la vida lo ha engañado personas y nosotros hemos tenido los entornos nuestros sobre todo en el periodismo sí que se ve gente que uno dice no y tal y lo decepcionan a uno o uno decepciona a otros o sea, uno no tiene digamos como el filtro para uno saber quién te va a enredar y quién no te va a enredar a nosotros nos han enredado muchas veces porque vamos a ponerle a que Clara López cargue toda la corrupción de este señor Olmedo López y ella le dio una valvo en lo que usted dice que tiene que responder políticamente Usted tiene razón en cierta parte primero porque la buena fe se presume y la mala se demuestra eso es cierto que ella haya caído ante las fauces de Olmedo López eso es cierto, pero resulta que como Clara López una hija pupi de la oligarquía bogotana que se dio por dársela de izquierdos a toda la vida creo que no le da un palazo a la tierra porque la patrocinaron en la familia no, ella es de pupi, familia de alcuni de Bogotá pero lo cierto es que de todas maneras uno no puede desligar y uno tiene que asumir la responsabilidad política del grupo al cual ella representa y el grupo al cual ella representa es el que gobierna y el grupo al que gobierna es el que está haciendo las cagadas entonces de buenas a primeras ella no puede venir a decir mañana no, vamos a cuadrar aquí un grupito de bacanes, de congresistas para que estén atentos y reciban todas las denuncias habidas y por haber de corrupción porque nos aterra en la corrupción que se genera ¿pero qué más puede hacer ella? ¿está tratando aquí como hacer de abogadria? ¿o qué más podría hacer ella? no, eso es cierto ella no puede hacer absolutamente nada no lo hace la fiscalía que dijo que le iban a dar cinco años no puede hacer absolutamente nada porque el daño ya está hecho a la izquierda democrática y le digo a la gente que uno conoce de izquierda democrática el resultado va a ser en las próximas elecciones el primer bandazo fue el resultado de las elecciones territoriales donde la izquierda democrática perdió mi querido amigo en las cuatro ciudades más importantes del país por favor, o sea porque hayan ganado en Murindó por allá en Chachagüí, en Nariño, abajo que el límite es con Ecuador o un pueblito por allá de 7 mil habitantes donde el diablo se le quedó el tenedor y por pereza no volvió por él eso es cierto pero los resultados de las próximas elecciones para Congreso que son del próximo año vamos a ver que son del próximo año y las elecciones presidencia perdónenme mi doctor el próximo año no, en el 26 lo que pasa es que ya a partir de marzo que ya sea la campaña 7 meses ya empezamos a descontar pero ese es otro precio aquí no puede venir Clara López a rodearse con ese manto de cinismo y de abuelita bonachona a decirle a que no ha pasado nada que eso es lo que yo digo la abuelita como de película puede que ella porque tiene ganas como de película de navidad exactamente puede que ella no haya hecho nada y que haya trasegado en su vida llena de buenas intenciones pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y el que lo empezó a empedrar fueron Olmedo y Sneijer sin contar el resto de desaciertos la financiación de campaña que llegue una línea muy bonita de